Hola, buen día, mi nombre es Iván García Nieto y el día de hoy les voy a presentar el trabajo titulado Análisis de la estructura y propiedades electrónicas de láminas de silicio. Los materiales magnéticos han sido un tema importante para estudios académicos y los dispositivos de aplicación a los que las bajas dimensionalidades confieren un nuevo significado físico debido a los fuertes efectos de confinamiento cuántico. En particular, los materiales magnéticos bidimensionales han atraído una enorme atención desde que se ha revelado que es posible obtener estructuras 2D a partir de cristales Van der Waals. Esto abre un enorme potencial para crear numerosos y novedosos dispositivos con materiales 2D. Por ello, el desarrollo de estudios teóricos y experimentales en este tipo de estructuras es fundamental para aprovechar las propiedades que se pueden obtener de ellas. El objetivo de este trabajo es calcular y analizar el comportamiento de las propiedades electrónicas y magnéticas en estructuras de siliceno, en las que se explora la generación de vacantes. En general, se modelaron láminas de siliceno y láminas de siliceno con vacancias, utilizando el código quantum expreso basado en la teoría funcional de la densidad. Se optimizó mediante un spin polarizado la celda unitaria de cada lámina. La energía de intercambio y correlación se aproximó mediante un cedo potencial de gradiente generalizado, GGA-PBE, y posteriormente se calculó la densidad de estados y la estructura de bandas. Los resultados que obtuvimos muestran que la lámina de siliceno con vacantes presenta un momento magnético. También se observa una variación en la energía del BAM GAP en las láminas, debido al efecto de las vacantes. Y por último, se puede concluir que este tipo de materiales tiene aplicaciones potenciales en campos como la electrónica. Esto es todo de mi parte y me gustaría agradecer a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por la oportunidad de participar en el VI Seminario Regional de Materiales Avanzados, al Dr. Alejandro Herrera, a la Dra. Ariadna y a la Dra. María del Pilar Gutiérrez por su apoyo en la elaboración de este proyecto de investigación. Gracias.